El gobernador de Veracruz, Flavino Ríos Alvarado, presidió este martes la sesión del mando especial Veracruz, donde se analizaron las estrategias implementadas en materia de seguridad en la zona norte del estado, donde escuchó los avances y resultados de las estrategias implementadas por las fuerzas del orden en esta región. En el marco de esta reunión celebrada en la 19ª zona militar de este puerto de Tuxpan, el mandatario veracruzano se reunió también con los presidentes municipales de Martínez de la Torre, Tampico Alto, Cerro Azul, Tamiagua, Tancoco, Usuluama y Tuxpan. Ríos Alvarado escuchó sus inquietudes y necesidades que en materia de seguridad presentan los alcaldes, al tiempo que se les informó sobre el funcionamiento de las estrategias que se han llevado a cabo para mejorar la seguridad.